El monje Brian de Liébana Los ancianos afirman que Brian y sus compañeros reconstruyeron el viejo monasterio y aunque algunos juran que profanar esas ruinas supuso el inicio de todas las desgracias, otros opinan que fue la presencia de una hermosa mujer lo que desató la ira de Dios. Pero la muerte consiguió atravesar los muros del monasterio y extenderse por los senderos del bosque o al preludio del apocalipsis. Esa es la leyenda. Dejad que os cuente ahora la verdadera historia. Las horas oscuras de Juan Francisco Ferrandiz. Una novela destinada a convertirse en un nuevo referente del género épico.